Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, je no reviendrai pas, cuando volverás, je suis si loin déjà Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, j'ai fait la primera pas, cuando volverás, tu no m'attends pas Y cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos, quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejes Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, je no reviendrai pas, cuando volverás, je suis si loin déjà Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, tu no m'attends pas, cuando volverás, j'ai fait la primera pas Y cuando volverás, un día o jamás Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos Y cuando volverás, je no reviendrai pas, cuando volverás, je suis si loin déjà Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, tu no m'attends pas, cuando volverás, j'ai fait mes mille pas Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, tu no m'attends pas, cuando volverás, tu no reviendrai pas, j'ai fait mes mille pas Y cuando volverás, un día, un día Y cuando volverás, cuando volverás Y cuando volverás, un día, un día más Y cuando volverás, un día, un día más